Vamos a hablar de Abraham Maslow La pirámide de Maslow Vamos a hablar de Abraham Maslow I Ah, sí Maslow fue un psicólogo estadounidense y... ¡Fundador de la psicología humanista! La pirámide de Maslow tiene... ¡Sí! La parte... Las necesidades básicas encontramos las necesidades fisiológicas para mantener... ¡Ay! Para mantener la homeostasis Por ejemplo, una de las necesidades básicas ¡Ay! Es ir al barrio Ya Así Maragua Comer Una Dormir ¿Esto tiene calor? ¡Ay! Por un punto Estabilizar la temperatura corporal Esto es todo en la primera parte Segunda parte Necesidad de seguridad y protección Ya me voy, ya me voy Ya me voy Mi chaqueta Mi mano Mi maceta Mi bolso Mi bolso Mi botulito Mi lonchera Mi antibacterial Mi antibacterial No te falta Todo ¡Chao! Bueno, vamos a empezar con los aerobitos Empezamos calentando Uno Uno El ejercicio hospital Una vivienda Una vivienda ¡Ay! Miren de nuevo ¡Cablo! ¡Chao! 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 Tercera parte Necesidades sociales o de afiliación ¡Chao! 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 Si ves Yo te dije que quedaste muy hermosa Cuarta parte Lo describió Describió dos tipos de necesidades de estima Una alta y una baja ¡Ay! Me encantaría ser como ella Pero... Así Quinta parte Es algo diferente Mas lo utilizó varios términos para denominar Como motivación de crecimiento, necesidad del ser y la autorealización Esperamos que todo les haya quedado muy claro Y si les gustó, dan like en el botoncito ¡Bravo! ¡Bravo!